Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Muchas personas me exponen sus casos de abducciones extraterrestres, es que hay que decirlo así de claro, seres ajenos a la tierra, marcianos, marcianarcios, como queráis llamarlo, y me lo cuentan en incidentes, por ejemplo, en carretera puede ocurrir, o visitantes de dormitorio. Últimamente estoy recibiendo muchísimos sucesos, personas que tienen una parálisis del sueño y se encuentran con una situación absolutamente extrema al respecto de encontrarse a seres del tipo gris. Además, sí es verdad que sí he visto a criaturas que son más altas y que están más relacionadas con lo que serían los viajes astrales, pero sí que parece que a este tipo de bichejos les apetece tener un entorno absolutamente controlado cuando quieren realizar sus actividades tanto genéticas, es decir, en el mismo lugar, como ya directamente un secuestro en donde el tiempo para nosotros no es el mismo que para ellos. Estamos hablando de la teoría de la relatividad, un poco en plan, pues, si habéis visto la película de Interestelar, que la verdad es bastante difícil y ya, por lo menos para mí, a la hora de entender el argumento, ¿no? Pero sí, efectivamente, una hora aquí pueden ser directamente, pues, siete horas en el lugar a donde se nos hayan llevado este tipo de seres. Y lo cierto es que estos correos electrónicos que estoy recibiendo, muchos de ellos son antiguos. Tengo 7.563 emails aún sin leer, seguro que muchos de ellos son, pues, spam, estoy segurísimo, pero es que hay otros que son casos que voy entendiendo con el paso de los años. Y, de hecho, los había dejado para cuando supiese más del tema. Ahora puedo enfrentarme a ellos y realmente, pues, es fascinante ver cómo en muchos de los sucesos hay momentos que son absolutamente idénticos, personas que no se conocen entre sí, que este tema, pues, pasan completamente de él y no quieren saber nada de nada, ni de marcianos, ni de ovnis, ni de nada de nada. Pero te cuentan, pues, instantes de su vida en donde les ha pasado lo mismo. Y, claro, eso sí que me hace pensar que hay, pues, como un prototipo de sus actividades. Un protocolo, vamos a decirlo así, de abducciones o de experimentos con nosotros. Y estamos hablando de seres que son, además, muy meticulosos. Saben lo que hacen, saben a por quién van y saben el momento en donde tienen que presentarse y también el estado de salud de la víctima. Y, de hecho, pues, también, si es una mujer, muchas de ellas son mujeres, el estado hormonal en el que están. Bien. Muchos de los emails son difíciles, por supuesto, y son larguísimos. Y, por eso, pues, quizá mi canal no vaya tan maravillosamente bien como yo quisiera. De hecho, pues, lucho cada día por tirar para adelante porque es que los casos son larguísimos y los emails son inmensos. Pero es que hay otros que son más pequeñitos, menos casi de una página, como el que os voy a contar hoy. Y, bueno, ya sabéis, a mí me gusta mucho, pues, hacer una intro bestial, animal brutal para ir exponiendo lo que voy a decir a continuación. Y sí que sé que lo que le pasó a la mujer que me escribió el email, pues, sí que les ha pasado a otras mujeres. Cuando yo leí en su momento aquello, no sabía muy bien qué me estaba diciendo. Ahora sí. Y realmente es fascinante el hecho de enfrentarse a lo que es directamente el comienzo de una abducción. Y además los instantes exactos en donde ella tiene una conciencia absoluta de lo que está pasando. No era una abducción o un experimento fácil. Hubo tres seres en este incidente. Y, de hecho, ella opuso resistencia. Hubo parálisis. Es decir, que te quedas tieso, no puedes hacer nada, solo puedes mover los ojos, porque ellos quieren que tú les veas a ellos, posiblemente para observar el umbral de miedo al cual, pues, ellos no pueden sobrepasar. Y el tema es la cantidad de sensaciones que expuso este testigo en esta abducción difícil, pero muy bien explicada con palabras. Un email pequeñito, que yo, pues, casi prefiero que sea, pues, conciso si escribís, en plan, si son siete páginas, es difícil que yo pueda exponerlo. Hay veces que sí, que estoy hecho un cachofiera y digo, pues, a por él. Pero hay otras veces que es más difícilillo y, bueno, pues, me cuesta un poquito más ver ese caso, ¿no? Pero es que el de hoy es increíble. Sabía lo que tenía que decir. lo tenía claro. Se acordaba perfectamente de todo. Así que vamos a por este caso que me encantó investigar en su momento sin saberlo y más aún ahora sabiendo pues un poquito más de lo que es la ufología. así que, bueno, pues, vamos allá. Me dice Hola, Vicente. Saludos. Soy no lo puedo decir por cuestiones de intimidad como siempre y te cuento. Mira, un amigo de Facebook me recomendó tu email para que te contase mi experiencia y cómo contarte. Bueno, pues, voy a intentar hacerlo y ser lo más clara posible. Algo que agradezco, por cierto. Mira, Vicente, hace aproximadamente 13 años empecé a sufrir unos episodios muy desconcertantes y para mí hasta terroríficos. Ya estamos hablando de algo que le está dando miedo cuando lo sufre. Es decir, evidentemente estamos en un momento que podría decir que es no tenso sino pues cumbre dentro de su vida. bien me dice te expongo yo ya acostada en lo que considero la vigilia del sueño es decir esos momentillos en donde ya casi estamos ya fritos y casi estamos ya a punto de quedarnos dormidillos y tal pues empecé a sentirme mal como como con un nerviosismo interior. Esto es interesante. Normalmente las personas que tienen visitantes del dormitorio no hablan de justo ese momento hormonal o cerebral o de sistema nervioso que ella sí ha expuesto nada más empezar nerviosismo se está dando cuenta es posible que esté hablando incluso de una escopastesia se está dando cuenta de que la están mirando y eso la pone nerviosa y acto seguido algo me ocurrió en mi cabeza empezaron como a golpear palabras golpear palabras es decir están realizando algún tipo de actividad agresiva al respecto de lo que es su sistema de 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 comunicación y esas palabras las tenía claras ya están aquí se estaba dando cuenta sin verlos de que efectivamente le estaba pasando y es más que posible que esos seres desde el objeto volador no identificado que hubiese entrado dentro de lo que es nuestra atmósfera terrestre o incluso desde su dimensión estuviesen ya entrando y ya realizando esa actividad de comunicación agresiva contra ella en donde entra el nerviosismo y me ocurrió que empecé a sentir un calor por todo el cuerpo aumento de temperatura no suelen decirlo las personas que empiezan a tener parálisis corporales no esta persona se está dando cuenta de todos los detalles exactos y sentí Vicente como si mi piel menguase hacia hacia lo que me ocasionaba una parálisis interesantísimo piel que mengua es decir que la atrapa desde ahí se comienza la parálisis y no lo había visto nunca y me ha interesado muchísimo por supuesto continúo después de ese menguado de piel en donde hay una tensión que no permite a los músculos moverse en esta situación de pronto yo ya veo que rodean suele haber siempre uno a la izquierda otro a la derecha y otro enfrente el de el de enfrente el que está justo en lo que sería pues el final de la cama ese es el que está controlando toda la situación y controla a los otros dos son dos grises Vicente no sabía exactamente el color si grises o con un tono más verde pero sí sé que se les notaba perfectamente diferente estatura suele ser por cierto el de delante el más alto no la dejan moverse lo que es el cuello ella lo ve con los ojos y con los ojos grandes oscuros y rasgados que palabra rasgados no lo había visto nunca está utilizando unas palabras perfectas esta persona y ocurre algo a continuación empiezo a sentir en mi cabeza lo que yo asemejo como el intentar sintonizar una emisora de radio y te explico no dura demasiado cuando escucho un pitido largo y constante es decir tratan de manipular sus ondas cerebrales es que es una persona que está utilizando el comienzo perfecto de una comunicación hacia a mí al respecto del comienzo de una abducción visitantes de dormitorio no han podido hacerlo en otro sitio que no haya sido en su casa en su vivienda entorno controlado por supuesto y ahí mira Vicente ahí pierdo la conciencia la conciencia pero no dice que se duerma es como cuando te ponen anestesia por ejemplo es exactamente lo mismo a este episodio le sucedieron dos más todos de igual manera es decir hay un seguimiento al respecto de ese tipo de experimento que esos seres grises tienen que realizar con ella es un experimento de tres episodios no hay más consistía en eso mira quisiera que me ayudases a saber si esto se asemeja a algún caso del cual pues hayas tenido constancia antes sin más espero tu opinión muchas veces no puedo responder lo que son los correos electrónicos porque es que no me da la vida por cuestiones de salud de trabajo y bueno en fin ya sabéis cosas que me pasan en en el hospital y estoy muchos días ahí pero claro lo que sería pues ese tipo de protocolos de medicina si los he visto de tantas veces que he estado ahí y por eso ahora puedo entender lo que es exactamente una intromisión en nuestras vidas al respecto de esos visitantes de dormitorio que tienen la necesidad de presentarse ante nosotros uno se baja a la panadería a comprarse unas magdalenas o a por pan por ejemplo ¿no? si ellos están aquí siempre es por algo acto necesidad pero tiene que ser ella no otra persona no otra mujer por tanto ha debido de haber un estudio de los demás para elegir a ese y por tanto eso implica un total control de toda la población mundial por parte de esas criaturas necesitan examinar ese gen que para ellos es valioso y lo necesitan y lo localizan con una tecnología inigualable inimaginable a por ella con esa edad esperan en ese entorno esperan lo que pasa es que lo que no esperan es que se les recuerde cierto es que una abducción nunca jamás pues normalmente nunca jamás es muy difícil que se se recuerde una abducción dentro de un ovni por ejemplo pero los instantes anteriores de lo que ocurre antes cuando se presentan esos cabritos aquí bueno cabritos lo mismo ellos tienen sus razones y nosotros pues también las tenemos al respecto de la naturaleza otra cosa es que esas razones sean buenas o malas pero tienen que tener mucho cuidado al respecto de que no se recuerde la abducción pero en este caso no esperaban que esa persona recordase a nivel cerebral todo alturas pitido incluso calor por todo el cuerpo cambio de temperatura menguado de piel al respecto de la parálisis para que no haya ningún tipo de pues problema a la hora de una resistencia sintonización como de una emisora de radio sintonizar directamente a lo que era su cerebro para directamente controlarlo y así hacer que pierda su conciencia y así pues directamente hacer con ella cualquier tipo de abducción se puede hacer con un cambio clarísimo al respecto de una dimensión por ejemplo o directamente un viaje como decirlo desde luego pues es un control de su cuerpo hacia el objeto volador no identificado en donde se van a realizar los experimentos como lo harán es tan difícil si he visto casos pero tengo que seguir estudiando y sin ninguna duda son ellos y siempre ese que está ahí delante mirando a los otros dos no creo que sean precisamente aprendices pero por si acaso hubiese algún tipo de intromisión en ese comienzo de abducción un caso increíble pequeñito como habéis visto el email no es muy largo pero da para muchísimo yo agradecería si me mandáis vuestros correos electrónicos de todo tipo en fin estudio tanto viajes en el tiempo como universos paralelos como fallos en lo que parece que sea esto una simulación todo lo que os podáis imaginar pero si lo hacéis pues os agradecería un montón un email conciso no muy grande y siempre con fecha y lugar o al menos alguna referencia ha sido un auténtico placer para mí hacer este video programa y quiero que sepáis que bueno pues os os invito a suscribiros a vaya a compartirlo en las redes sociales que hay que hay solamente 50.000 alguna sorpresa habrá dentro de poco pero dentro de poco bueno ya veremos ¿no? y por supuesto pues darle a la campanita esa de notificaciones para que llegue el video cosa que youtube por cierto en mi caso no hace porque en fin esos tíos pues van a lo suyo el algoritmo va a lo suyo y mis videos pues no los recomienda y ni siquiera te manda el aviso bueno si lo podéis mandar y si los señores de youtube pues les apetece mandar el aviso pues ahí estaré lo normal es que yo publique a las 8 y media más o menos si estoy malito ese día pues será un poquito más tarde o lo mismo no lo hago pero lo normal es que lo haga pues prácticamente yo creo que todos los días porque me encanta y es algo maravilloso tanto hacerlo como pues comunicarlo a vosotros y este caso que parecía una cosa tan pequeña pero que tenía que tenía tantos detalles que pues volver a verlo años después me ha parecido maravilloso y con eso me quedo nada más salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós gracias 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 Gracias. Gracias.